Buenos días amigos, me tocó venir a quitarle un 10% Este eucalipto de unos 80 pies de alto Espero que les guste el video, feliz año nuevo Vamos a ver Para mi zig zag Para mi zig zag Todavía no, pero Lo que, suba para que me amara el gancho Ya va ¿No se recorren? No No se recorren No se recorren y acá se dijo aquel a subir, más asegurado ya y no más con los dos Ok, ok, asparreo. Vamos a estrenar nueva soga. Vamos a ir. Ok, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Dijo el compa Lupio. Falta condición. Por lo menos ya. 40 pies de alto. Vamos a ir. Así llevo la mitad. Vamos a ir. Esa gana salió. Está estática. Vamos a ir. Vamos a ir. Ay, caras. Vamos a ir. 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 Vamos a ir un poquito. Ah, ahí va. Fue madre. Viene, parece que ya salvo. Viene. Y es donde se desconecta esto. El agilador de rodillas. Son manos. Vamos a subir un poco. Ahí quedó. Les recomiendo este tipo de agilador de pies. Está re bueno. Este. ¿Dónde vamos a calar? Sí. Ahora que va a ayudar a lo pillo. Está mal. A ver, ¿no? ¿Dónde está? Está arriba, viejo El chico vive como 80 pies Entonces Está muy grande ¿Manda? No, todavía no El chico 10% Casi no más me subía Practicar, casi no más No había falta subir aquí 100 pies de alto Ay, cabrón A la quieren quitar el 10% Casi no más anda en las prácticas Nada más casi no tiene Este es el tronconcito El chico de vista Vamos a ver los tacuaches Estamos en Santa Monica California No hay nada más No hay nada más No hay nada más Ya me queda el tacuachillo El pedanón tiene que sacar las ramas hasta allá Con unos 50 50 escalones Es como va quedando Una hora más me lo chingo O menos Esta la ha visto Estreo Aquí te digo O el doble El doble acoyador del compa Lupillo Saludos a el conpa Rambolista Lupillo Santiago El doble acoyador El acollador del campo lo pillo Trabaja chingón Si lo andamos estrenando 20 a 22 Los dos carabinazos No se como les digo Carabinas creo que son Estoy seguro Yo trabajo chingón con el ahorita Estando calando y está chingón Saludos al compa Lupillo Estamos Vamos a dar el otro rato acá abajo Casi acabamos Todo lo que hay para todos los días Todo lo que hay en el rama Por eso es que no estoy haciendo nada El rato No es que ya le Yo creo que tiene rama Mi soga Porque no recorre esto Doble acollador Bueno Es que me da chingón esta otra Ahí está Doble acollador camarada Si Yuh Bueno Aquí estamos ya seguros Caigo el Lado de pie No va a salir para subir Caigo un poco chueco Pero si Jalo Caigo el Lado de rodillas Ahí está Bueno Que sigues eso Que ya es la última Bueno Espero que se le hayan pasado bien El año nuevo El año viejo Y el año nuevo Llegamos Ahí estamos Vamos a ir por la última Rama 80 80 pies de alto Tenerlo ahí No Ya no 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 Vale No 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 Don No 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 con la última rama con la última rama Se acabó las bolitas Se salvó de los picotazos Se salvó de los picotazos Al primer tiro le llegué hasta allá Está buena la Ya todo lo que subí sin picotearlo 50 pies o más Baila con el chicán que traigo Tiene más de volada uno El chicán No me hagas unido desde arriba Muy bien No me hagas que quitarle el 10% Ya no me hagas un poco de calor Un minuto Tengo que esa buena ¿Qué pasa? No me hagas un poco Vamos a ver. Esta vez le queda bien apretado. No llame nada para meterse. 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 Son muertos. Llegué en el aire que se debe. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Un desastre. lauda está allá, ve, como pude subir con el chicano. ve, ochenta pies, ve, ochenta pesos, ochenta pesos, ochenta pesos, y ya, esta es la lloradera, bueno pues ahí quedó, espero que les haya gustado el video, denle like, saludos al compa Lupillo, este, tuve que usar el chicano y subir en una línea, porque la gente no quería que lo picamos el árbol desde abajo, porque está bonito, y se le iban a ver feo los picos, entonces por eso tuve que subir en una sola línea, la aventé un tiro, un tiro solterazo, aquí está, la aventé un tiro, y llegó a casi a cincuenta, sesenta pies, entonces ya nomás, tuve que spikear allá arriba a veinte pies, pero ahí está, tiré una, le aventé una, una pera de, ocho onzas, y, la wey no quería bajar, está muy livianita, pero bueno, se armó la cosa, yo estaba ya estrenando, era, hola, yo a dos, el compa Lupillo, aquí lo calé y trabaja chingón, gracias Rambulista, está chingón, ya lo estrené, y no le metí ni un spikear, saludo, suscríbanse a mi canal, y feliz año nuevo, que andamos otra vez, primer video del 2022, saludos, 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 saludos,